El senderismo y el turismo natural son objetivos prioritarios dentro de nuestro plan estratégico de turismo. Y una de las líneas de desarrollo que vamos a impulsar es la de las importantes rutas de peregrinos que tienen su inicio en Cartagena. Desde Santa Lucía parte la ruta que lleva hasta Santiago, desde el lugar en que desembarcó el Apóstol, y desde Cartagena también sale la ruta que conecta con Caravaca. Para aprovechar todas esas oportunidades estamos trabajando en la adecuación y en la difusión de las rutas y vamos a empezar con un estudio pormenorizado de esas rutas, de esos caminos, para hacer un proyecto que las convierta en más atractivas. Hemos encargado un estudio que nos permitirá adecuar la ruta del Apóstol, que es el camino de peregrinos que une Cartagena con Caravaca. Y lo vamos a hacer sobre las dos posibles variantes. La primera es la que pasa por Murcia y coincide con el camino del Azar, que es camino de Santiago de Compostela. Esa ruta que atraviesa nuestro municipio empieza lógicamente en Santa Lucía, recorre unos 30 kilómetros y finaliza en los Martínez del Puerto. Desde allí sigue hacia Murcia, Molina de Segura, Mula, Bullas y Cejín, completando seis etapas de 158 kilómetros. La segunda ruta que vamos a mejorar de manera inmediata es la ruta del Campo de Cartagena, que lleva a Caravaca hasta los centros urbanos en concreto. Ese camino sale por la Aljorra y llega a Caravaca, recorriendo 137 kilómetros y cinco etapas. Nosotros creemos que este camino, que además coincide con la Vía Verde, es de enorme interés para senderistas y cicloturistas. Por eso, he presentado y hecho partícipe al alcalde de Caravaca y al propio presidente de la comunidad de este proyecto y ambos también se han comprometido a impulsar estos recorridos en toda su extensión. Son proyectos que van a potenciar el papel de Cartagena como inicio y como destino de rutas de peregrinos con un gran valor natural y con el atractivo de las ciudades que tienen un gran importante patrimonio cultural. ¡Gracias!